Debido a que los recursos se utilizaban para el pago de favores, el presidente de México subrayó que su gobierno no destinará más dinero para promover el turismo. Estaban encariñados con el manejo de alrededor de 6 mil millones de pesos del fondo, usados para maquillar al gobierno en la prensa. Andrés Manuel López Obrador dijo que ahora ese presupuesto se destinará a mejorar la urbanización de las colonias de los destinos turísticos. Pulso Sur, el canal de la capital.